Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Choyos, Ofertas y Promociones. Continuamos trayendo las mejores ofertas, los mejores chollos de cada día. Antes que nada, recordaros, como siempre, que ya tenemos canal de Telegram, al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí, o en la descripción del vídeo al finalizar, donde tenéis todas nuestras redes sociales, de esta manera seréis los primeros en enterraros de los chollos, ofertas, promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de YouTube, lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas. Recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta la central de mi blog donde tenéis recopiladas las principales ofertas, chollos y promociones, de las cuales hemos ido hablando en este canal de YouTube. Por lo largo de todo este tiempo tenéis promociones, todo tipo de tarjetas, de bancos, de plataformas inmobiliarias, plataformas de inversión, viajes, regalos, descuentos... Si alguna deja de funcionar la eliminamos, que por el contrario hablamos de alguna nueva, la añadimos a esta lista. Tenéis el nombre de cada promo, beneficios, regalos, descuentos, cordas... Y un vídeo explicativo en YouTube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento. Y vamos a hablar de esta fantástica oferta que nos llega de la mano de Mirabía. Y es que tenemos Black & Decker cortabordes con esas características por tan solo 52.69, 21% de descuento sobre su precio anterior y si es con común descuento del primer usuario, por tan solo 40 euritos, puede ser nuestro a un precio fantástico. En la descripción del vídeo, como siempre, tendréis un enlace. Si hacéis clic a ese enlace, os va a llevar directamente hasta aquí, al margen izquierdo, como siempre, diferentes fotografías del producto, resto, características y especificaciones, buenas valoraciones... ¿Cómo podremos comprarle por ese precio tan bueno? Por muy fácil, hacéis clic en el enlace a la descripción del vídeo, os llevará hasta aquí, haremos donde pondré añadir a la cesta a comprar ya, la añadiremos al carrito, introduciremos la dirección de correo electrónico, contraseña, dirección de envío, datos de pago y listo. Los pocos días los recibiréis cómodamente en vuestro domicilio. Nada más que añadir, simplemente, si te gustó el vídeo, te animo a que dejes un like y no te olvides de suscribirte al canal. Estamos aquí, como siempre, nada, con nuevos chollos, ofertas, adiós.